Vamos a escuchar entonces al doble de Diosdado Cabello Rondón. Diosdado, ¿cómo marchan todas las misiones y tareas que fijamos el lunes de hace 15 días atrás? ¿Cómo marcha tu recuperación con ustedes, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela? Adelante, Diosdado. Gracias, compañero presidente. Me copia. Me copia. ¿Ustedes me copian? Fuerte y claro, un abrazo. Completamente, dale con todo. Un abrazo, hermano presidente. Sí, me alegra verlo. Hemos tiempo sin vernos. Hemos visto, bueno, hemos hablado por teléfono bastante, pero no hemos podido comunicarlo. Hermanos y hermanas de la dirección nacional, a los gobernadores y gobernadoras, la JPSU, que anda activa. Mire, presidente, una muestra del trabajo de la JPSU es que la gente nos está pidiendo que regresen a las bombas, a las estaciones de servicio, que mientras estuvo la JPSU, había orden en todas las estaciones, porque ellos llegaron ahí una sangre nueva. Uno recibe muchas solicitudes de la gente pidiéndole que regrese. Y, bueno, saludar a nuestro pueblo, presidente, a ese pueblo que ha estado allí, agradecerle tantas oraciones y tantos buenos deseos que nos han ayudado a levantarnos con la bendición de Dios, el Señor Hernández, la Virgen. Todas esas oraciones, con un gran peso, un peso espiritual, como personal, agradezco profundamente esa emergencia. Y, bueno, lamentar lo de Darío es redundante, quizás. Darío es para nosotros un señor, caballero de la política, incansable Darío Viva. Darío nos dio demostraciones de no rendirse nunca. El último mensaje que recibí Darío, presidente, el 23 de junio, yo no lo pude ver en ese momento, porque usted sabe que el tratamiento, uno está aislado completamente, uno no tenía acceso a caliente, uno no tenía acceso a nada, por mi situación. Y el último mensaje que recibí Darío fue el 23 de junio. Yo lo voy a leer, porque en verdad es el mensaje de un hermano, un hermano de esos que, del alma, pues. Darío me escribió el 23 de julio. Saludos, compa. ¿Cómo sigue? Yo caí un pequeño descuido. Estoy aislado. En tratamiento todo va bien, los resultados son muy buenos. Espero que esté sanando bien, te queremos activo. Tú nos haces mucha falta, te queremos. Darío, el 23 de junio, yo no le pude responder, porque luego que yo salí de mi situación compleja, él entró en la situación de él y nunca pude responderle. Darío lo llevo yo en el corazón, como un hermano, como un guerrero. Y todos los honores que le hagamos ahora serán insuficientes, presidente. Nos faltará tiempo a nosotros para rendirle un reconocimiento a Darío por todo lo que hizo por la revolución olivariana. Y lo que va a seguir haciendo, porque su ejemplo está allí, yo siempre les digo en la dirección nacional que los vicepresidentes tienen que ver su homólogo en la juventud y enseñarle. Esa tarea de Darío no es una tarea fácil. Bueno, yo creo que la más complicada, porque nosotros lo llamamos de un día para otro, como era nuestro pacto. Darío, mañana necesitamos hacer una marcha, no sé qué cosa. Y como decía él, haciéndolo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Darío, nunca ponía un contratiempo, nunca daba excusas. No, 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 era de una vez salía. Preparar su orden de operaciones. Y en media hora todos teníamos la orden de operaciones en la mano. Cada quien sabía para dónde iba, cada quien sabía la hora que debía moverse. Y bueno, el resultado fue esas inmensas movilizaciones que Darío dirigió, que Darío llevó adelante como parte de su trabajo. En verdad, un gran compañero a su familia, a sus amigos, que son muchísimos, sus amigas, los más cercanos. Un gran abrazo también. Y también expresar mi tristeza por nuestro querido amigo Chino Khan, compañero extraordinario, extraordinario, Chino, fue Chino. Luchó mucho tiempo con su corazón, mucho, mucho tiempo con su corazón y al final, bueno, no pudo, no pudo más. Y presidente, bueno, las tareas que usted nos ha venido dando, las hemos venido cumpliendo. Ayer tuvimos una reunión con Héctor Rodríguez, otro doble mío, otro doble mío. La gente, yo de verdad, yo no tengo ahorita mucha, no ánimo de responderles a esta gente, que ellos nos ven, nos retratan. Y entonces comienzan a buscar, ese no es Diosdado, no tiene los ojos rayados, los tiene marrón, fíjense, déjense y cuente. Ese no es Diosdado porque él no se para así. Ahora me conocen todos. Y nosotros hemos dicho desde el primer momento, usted lo sabe, presidente, porque usted ha estado pendiente desde el primer momento, desde el primer momento de nuestra enfermedad, desde el primer día, desde el primer día. Ha estado pendiente que nosotros anunciamos inmediatamente que habíamos salido positivo. Y además, nuestro tratamiento, que es bueno porque también miren las especulaciones. Yo también estuve en un hospital público. Mi tratamiento fue en un hospital público. Y debo decir y agradecer a los médicos cubanos y al equipo de médicos venezolanos que están así unidos, los enfermeros, las enfermeras, por la atención prestada, por la medicina que siempre estuvo allí, presidente. Y gracias al esfuerzo, pues, del gobierno de traer medicinas de tantas partes del mundo. De tantas partes del mundo, a pesar del bloqueo. Por eso, creo que el primer elemento que nosotros debemos poner en la mesa es la situación de nuestro país. El bloqueo infame, el bloqueo criminal que desde Estados Unidos le imponen a Venezuela, el gobierno de Estados Unidos, con algunos aliados, cada día menos, afortunadamente. O por lo menos no quieren salir a dar la cara y retratarse en grupo. Cada día sale en mente. Un bloqueo criminal contra nuestro país. Y a partir de allí, bueno, construir una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que nosotros hemos sobrevivido estos seis años de una guerra inclemente con el Frente, tomando las decisiones con el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero sobre todo con nuestro pueblo, pueblo consciente, pueblo que jamás se ha rendido. El ataque que han hecho es fortalecerlo en lo espiritual, en la conciencia. Y que cada día nos da ejemplos. Ejemplo, presidente, que uno lo siente. No lo siente porque, bueno, tiene contacto con el pueblo. Usted, como dijo Darío, pues, con el pueblo, para el pueblo. Siempre junto al pueblo. Yo le decía estos días a un muchacho de la juventud, y le dije, tal cual es. Mire, lo que pasa siempre junto al pueblo. Se lo dije a Marco Torre el día que recibió la gobernación. Marco, siempre junto al pueblo. O sea, que lo que haya que pasar, pasa junto al pueblo. Que es el mayor escudo. Siempre, junto al pueblo. No se pone a ver en el escenario internacional. Último año. Todo, todo. Lo que pasó en Bolivia. Y uno dice, bueno, mucha gente me pregunta en el mundo. Yo hablo casi todos los días con líderes mundiales. A veces sacamos comunicados. Se sabe, hoy hablé con el presidente reelecto de Trinidad y Tobago. Antes de ayer hablé con el presidente de Turquía. Otros nos mantenemos en privado. Mucha gente mira y se pregunta, bueno, ¿cómo Venezuela ha resistido a tanto dinero que ha puesto el imperialismo? A tantas conspiraciones. Atentado con drones. Incursión armada de mercenarios. Guerra económica. Bloqueo petrolero. Bloqueo financiero. Bloqueo comercial. Persecución diaria. Obsesión imperialista. Y nosotros podríamos responder con Darío. ¿Cómo lo hemos hecho? Haciéndolo. Haciéndolo, como decía Darío. ¿Cómo lo hemos hecho? Siempre desde el pueblo. Siempre con el pueblo. Para bien o para mejor. Siempre con la gente. Todas las coyunturas. Confiar en el pueblo. Confiar en la conciencia mayoritaria. Y así que nos estamos preparando. Me llegó un mensaje tuyo. Lo acabo de leer ahí. No lo había leído. Diosdado. Y es precisamente el primer anuncio que quiero hacer. Vamos a conformar un comando de campaña unitario. De todas las fuerzas sociales y políticas de la revolución bolivariana. Y será el comando de campaña Darío Viva. Para ir a la movilización. Para ir al triunfo electoral. Para ganar el 6 de diciembre. Darío Viva al frente. Entonces en comando de campaña unitario. De todas las fuerzas sociales. De todas las fuerzas políticas. De toda la gente patriota, honesta, revolucionaria, socialista de Venezuela. Comando de campaña. Nos leímos la mente. Darío. Diosdado. Continúa adelante. Gracias. Gracias hermano presidente. En verdad. Repito. Todos los honores que pudiéramos rendirle a Darío. Se quedan cortos. Se quedan cortos por los aportes de Darío. Y llevar un comando de campaña. Ese nombre es estimulante. Es motivador. Y además mueve la fibra del chavismo. Darío era un auténtico chavista. El presidente. Era capaz de defender al comandante Chávez con su propia vida. Y tuve el gusto de conocerlo. De trabajar con él. Muy seguido. Muy seguido. Con respecto presidente. Bueno. A mi recuperación. Yo solo le voy a decir a nuestro pueblo. Que se cuiden de esta enfermedad. Esta enfermedad es. Es muy peligrosa. Muy, muy peligrosa. Con. Con. Con situaciones que. Que dejamos de controlar a nosotros. Y que quedamos. De acuerdo pues a los médicos. Y que quedamos de acuerdo. A. A nuestra fe. No es fácil esta recuperación tampoco. Nosotros hemos venido. Usted sabe desde el primer día. Que casi ni hablábamos. Se burlaron. Cuando usted. Salí por teléfono. Dijeron que usted estaba presentando un doble. Que había buscado un doble. Que esa no era mi voz. Se les olvida. Que una persona que casualmente. Que esté en ese tratamiento. Tiene que tener consecuencias en la garganta. Tiene que tener consecuencias en todo el paciente. Pero presidente. En este momento. La piel de mis manos. Por los medicamentos. Está saliendo. O sea. No la tengo. Pues estaba cayendo. Casi sola. La piel vieja. Le contaba al médico. Y el médico me decía. Que eso mismo. Pasa en el interior del organismo. Que las células viejas de los pulmones. Se van desprendiendo. Y el cuerpo va. Eliminándolas. Después asimilándolas. Bueno. Es una enfermedad terrible. No descuidemos un día. El que tenga un síntoma. Tiene que. Tiene que manifestarlo. Tiene que decirlo. Una cosa es creer. Que el coronavirus es asintomático. Y una cosa es. Pasar por los síntomas del coronavirus. Y estar. No, no, no. No me va a dar nada. Porque yo soy joven. No. No perdona a nadie. No perdona a mi clase social. Ni edad. Ni género. No. No perdona a nadie. Hay que tener muchísimo cuidado. Y hacerle caso a los médicos. Hacerle caso a los enfermeros. A la familia. Hacerle caso. En mi casa. Bueno. Salimos todos. Excepto David. Todos los demás salimos positivos. Y hoy día. Podemos dar gracias a Dios. Que estamos. Presidentes. Ya recuperados. En una fase de recuperación. Física. En mi caso. Recuperación de fuerza. Y de. Bueno. Sí. De fuerza. Sobre todo. Y de peso. Pero ya estamos en el camino. Para ir recuperándonos. Por eso. Agradecemos a usted. Y a todo el pueblo de Venezuela. Cuando yo vi en estos días. Presidente. A la gente. Que salía diciendo. Yo me curé. Contando su experiencia. Yo tengo mi experiencia también. Igual que ellos. Y yo estoy muy agradecido. En verdad. Muy, muy agradecido. Por todas las atenciones. Por ese equipo extraordinario. De cubanos y de venezolanos. Que trabajan. Atendiendo a nuestra gente. Por el cariño del pueblo. Muy, muy agradecido. Uno siente. Que vamos ganando esta batalla. Y la vamos ganando. A sangre, sudor y lágrima. Y esperamos pues. Terminar de recuperarnos. Ya para estar 100% activos en la calle. Como siempre hemos estado. Siempre con el pueblo. Siempre, siempre. Bueno, presidente. De cara a las elecciones del 6 de diciembre. La tarea que usted nos ha dado. Revisando nombres. Correcto. Efectivamente. Ya tenemos. Yo diría que un poco más del 90%. Ya tenemos los nombres. Estamos revisando. ¿Cuánto crees tú? Ya tenemos casi el 95% de la maqueta de candidaturas. La maqueta electoral. ¿Quiénes van a ser las candidatas y los candidatos? Casi un 95%. ¿Te parece? Esa apreciación. Diosdado. Tal cual, presidente. Está por ahí. Está por ahí. Porque recuerde que ahora. Nosotros tenemos. No son 165 diputados. Son 277 diputados y diputadas. O sea, hay más espacio. Hay más posibilidades para cuadros nuevos. Hay más posibilidades para los aliados. Mucha más posibilidades para los aliados. Y los aliados del gran pueblo patriótico. Para los movimientos sociales. Para los movimientos campesinos. De trabajadores. De la juventud. Afrodescendientes. Personas con discapacidad. Sexo diverso. Los movimientos religiosos. Todos. Todos y todas. Las mujeres. Las mujeres. Que son una fuerza extraordinaria. Entonces, hay mucha más oportunidad. Porque el número ha aumentado. Por eso la invitación, presidente. Que usted hace. Totalmente pertinente. A los compañeros y compañeras del gran pueblo patriótico. De los partidos. Preguntémonos si este es el momento. De tratar de dividir la fuerza revolucionaria. Cuando Venezuela está sometida. A un gran ataque de la fuerza imperial más grande de todos los tiempos. O sea, eso no es una buena señal para el pueblo. No es buena señal inclusive ni siquiera. Para movimientos que expresan esa posición. Hacia dentro de ellos. Genera malestar. Dentro de ellos. Porque mucha gente está más consciente que su liderazgo. De lo que está ocurriendo en Venezuela. Mucha gente lo manifiesta así. El pueblo. Pues el pueblo ese. Con el cual nosotros. No nos hemos despegado de ellos. Lo manifiesta de esa manera. Y dice. No, yo sí voy a votar. Yo voy a votar por los candidatos y las candidatas de Chávez. Voy a votar por los candidatos y las candidatas de la revolución bolivariana. Como parte pues de salir de esta asamblea nacional del 2015. Y cambiarla de raíz. Es necesario cambiar ese escenario. Recuerden. El que tenga memoria corta. Mire que se mete en internet. Y revise. El día de la instalación de la asamblea nacional. El arrogante. Señor Ramos Alú. Diciendo lo que dijo en la asamblea. En seis meses se va el presidente Nicolás Maduro. ¿Quién dijo que una asamblea es electa para sacar al presidente de la república? ¿Dónde aparece eso? En ninguna parte. Eso lo asumió la oposición venezolana. Dirigida por Ramos Alú. La arrogancia de sacar los cuadros de Bolívar. Del Bolívar amulatado. De la asamblea nacional. No vamos a hablar de los cuadros del comandante. Porque bueno, está bien. Pero Bolívar. Bolívar en verdad. Porque ese es un Bolívar amulatado. Que no es el Bolívar de la aristocracia. De nariz perfilada. Y bueno, y todo lo que ellos inventan con respecto a la historia. Cómo la escribieron ellos. Entonces, esa arrogancia la vimos después con el señor Julio Borges. La vimos luego con el señor Barbosa. Más en silencio, pero igual. Y bueno, el acabose de los últimos dos años. O el último, perdón, el cuarto año. Porque ahorita tenemos una directiva de la asamblea legal, reconocida por los poderes. Y una, y los autoproclamados de siempre. Bueno, el que tenga memoria corta, el que tenga memoria y se le haya olvidado. Vaya al 2015. Perdón, en enero del 2016. Para que vea y decir, se va en seis meses. Dios, ¿y qué vamos a hacer a nosotros? Nos quedamos de brazos cruzados. Se va el presidente. Se acabó la revolución bolivariana. No, no, nuestro pueblo dijo no. Y nosotros nos hemos mantenido aquí, presidente. Por ese amor del pueblo. Por ese empuje del pueblo. Por esa conciencia del pueblo. Por eso el llamado a la unidad es imprescindible. Yo le pido, de verdad le pido, a los compañeros de los partidos, a los movimientos sociales. Y ellos saben cómo comunicarse conmigo y yo sé cómo comunicarme con ellos. Que nos sentemos lo que tengamos que sentarnos. Pero aquí nosotros tenemos que salir de un solo bloque. Porque quien tenga tendencias divisionistas al pueblo, se las va a recordar. Y se las va a recordar. Y la historia. Y la historia. Y la historia. Un país agredido. Un hombre que se llama Nicolás Maduro, que es un simple obrero. Pero que está en la presidencia de la república. Y todos los días el imperialismo dice que lo va a secuestrar. Que se lo va a llevar. El Lio Abraham dice que lo van a eliminar antes de diciembre. Mirenme los ojos. Me van a eliminar antes de diciembre. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Bloqueo total. A toda nuestra economía. A la finanza. Ayer hubo una marcha en Londres. Pidiendo que se le regrese el oro a Venezuela. De los movimientos revolucionarios de Londres y de Inglaterra. Y nosotros aquí resistiendo. Y que uno solo. Una sola persona. Un solo líder de un partido. Piense en dividir las fuerzas revolucionarias. Es grave. A mí me duele. Es grave. Es mezquindad. Yo llamo a la unión. Profunda. Espiritual. A la unión ideológica. Política. Programática. En defensa de Venezuela. Contra el imperialismo. Porque esta elección del 6 de diciembre. De su éxito. De su victoria. Depende el futuro de la paz de Venezuela. El futuro de nuestra independencia. Nuestra soberanía. El futuro de si sigue o no sigue la revolución. El 6 de diciembre. Nos la jugamos todas. Este 6 de diciembre que viene. Así que nadie venga con ideas oportunistas. Disolventes. Divisionistas. Celebro. El paso adelante. Del 95% de los partidos políticos del gran pueblo. Lo celebro. Y lo que falta. Logremos los Diosdados. Celebro la unión al 100% de los movimientos sociales y líderes sociales del gran pueblo patriótico. Del congreso bolivariano de los pueblos. Lo celebro al 100% la unión de los movimientos sociales. Y celebro la cohesión. La unión. De la dirección nacional en pleno del Partido Socialista Unido de Venezuela. De la dirección nacional de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y del Consejo Político de Sabios que dirige Reyes Reyes. La unión total. Y bueno ya la maqueta decía Diosdado. 95%. Está avanzada la maqueta. Señor Traumbo. Bueno llevamos diputados, candidatos y candidatas de primer nivel. Ahí estamos combinando la experiencia. Por ejemplo Darío Vivas. Iba en la lista nacional. Porque Darío aquella experiencia. Como concejal durante 10 años. Y como diputado 20 años. Entonces yo le dije a Darío. La última vez que hablamos. Darío. Vas para la asamblea nacional otra vez. Darío. Por tu experiencia. Combatir allí. La experiencia tiene que ir al combate. Combinado a la juventud hermosa. Ahí van jóvenes. Muchachas de 21 años. Aquí algunos están en la videoconferencia. Los estoy viendo. Te estoy viendo. Como dice la canción. Muchachos de 21 años. 25. 30. Van líderes de la clase obrera. De las mujeres. De la juventud. De los movimientos campesinos. Pescadores. Van militares. En situación de retiro. Que han tenido un liderazgo. Y ustedes los conocen. Van varios. Van varios compañeros. Que ya pasaron a la situación de retiro. Van allí. A llevar la palabra. De la dignidad militar revolucionaria. De la democracia verdadera. Diosdado. Una pregunta. Comprometedora. ¿Me escucha Diosdado? Sí. Comañero. Fuerte y claro. Fuerte y claro. Ajá. Dime. En cuántas semanas. Estamos viendo el mazo. Hace falta el mazo dando. Levanten la mano. Los que están de acuerdo conmigo. Que hace falta el mazo dando. Levanten la mano. Las dos manos. Una ola. La una. La dos. La tres. En cuántas semanas. Mira. Hace falta. El mazo. Informa al país. Muy bien. Porque. Desde lo que tú sabes que informa. Y le da una visión completa. De lo que hacen los locos aquí. Los golpistas. El bobolongo. El otro. El otro. Y además. Es un. Es un programa. Que lo llena a uno de ánimo. De ganas de lucha. De mucho humor. Necesitamos mucho humor. Puedes decirnos algo. O te lo callas. No. Bueno. Usted sabe. Presidente. Que. Que. Si me hubiera. Me hubiera hecho esa pregunta. Hace. Hace 15 días. La respuesta. De aquel doble. Seguramente. No se hubiese entendido. Porque no hablaba. No hablaba. Muy bien. Hemos ido mejorando. En este. En este aspecto. Hemos ido mejorando. Paulatinamente. Gracias a los ejercicios. Yo soy muy disciplinado. Por ejemplo. A las 9 de la mañana. Estoy yo haciendo ejercicio. Todos los días. Ejercicio. Que bueno. El cuerpo. Recibiendo la visita. De los médicos. Aún. Porque bueno. En verdad. No fue fácil. Pues. Una lucha muy dura. Muy dura. Este. Algunos compañeros. Han estado. Preguntando. Se angustian. ¿No? ¿Cuándo vas a salir? ¿Cuándo vas a salir? En la casa. Se creó una dictadura. Presidente terrible. En mi familia. Todos lo someten a votación. Y yo pierdo todas las votaciones. Se reúnen allá. Levanten la mano. Y no ganó una. No he ganado ni una sola. Ni una sola. En estos. Bueno. Esta pregunta. Se la voy a hacer yo a Marleni. Y al consejo comunal. De la familia Diosdado. Es un consejo comunal. Presidente. Pero tiene una visual. Diosdado. Sí. Sí. Presidente. Yo. Yo. Yo mediante. Los pasos que he venido. Siguiendo. En mi recuperación. Yo pienso que en unos 15 días. Nosotros pudiéramos estar. Ya recuperando algunas. Quizás no las 4 horas. Las 5 horas. Que uno hacía. Pero. Pero siempre. Siempre con el pueblo. Es necesario. Presidente. Siempre con. Eso me llena a mí también. Mi espíritu. Porque la gente. No es solo lo que uno dice. Sino las cosas que uno recibe. Eso que usted dice. La gente. Yo no sé si. Decía. No. Nos hace falta el mazo. Ah. Bueno. Decía. No. Le hace falta Diosdado. Solo es que es el mazo que le hace falta. Alguna gente que escribía. Pero. Pero en verdad. Presidente. Es parte de ese cariño. Ese programa. Ya es un patrimonio del chavismo. Del chavismo. Y yo creo que en unos 15 días. Presidente. Nosotros pudiéramos estar. Este. Ya calentando los motores. Bueno. Además. En un buen momento. ¿No? En un buen momento. Ya en 15 días. Tenemos las elecciones. ¿En cuánto? Octubre. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Tres meses. Tres meses y algo. En buen momento. Los equipos políticos. La. 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 Los comandos de campaña. Los candidatos y las candidatas por los estados. Las listas. Los circuitos. Es un buen momento. Para retomar. Para retomar. Esta vía. Y además. Retomar. El contacto directo. Con nuestra gente. De verdad. Yo me siento bastante bien. Excelente. Bastante bien. De ánimo. De mi ánimo está. Mi ánimo está deseoso de estar en el combate en la calle. Lamenté mucho no estar en los reconocimientos a Darío. Porque tiene que quitar la barba, ¿no? Sí, claro. Ya estoy venciéndola. Esta barba va. Tengo un compromiso con un chamo que se llama Raikl. Que él dice. Él está en su casa y no se corta el pelo hasta que yo no me corte la barba. Chamo como de nueve años. No, no. Si Dios sabe no se corta la barba, yo no me corto mi pelo. Y ya parece el náufrago. Tiene el pelo largote. Así está, mira. Así está el hijo de Tarek, Alejandro. Que no se ha cortado el pelo en toda la cuarentena. Entonces, bueno, tiene... Una melena. Sí, larga. Una melena. No, presidente. Mi ánimo, mi yo. Hoy hablamos sobre tareas especiales para conformar esta fuerza social, política, espiritual, cultural que vamos el 6 de diciembre a ganar con las elecciones. No.